Y el Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional trabaja en la elaboración de 3.000 mascarillas para enfrentar la pandemia del COVID-19. Veamos. El Infotep como una institución formadora y bajo los lineamientos de la Dirección General se mantiene activo desde el primer día que inició la pandemia. Y es porque nosotros nos debemos a los sectores vulnerables, al sector empresarial y este grupo de facilitadores que me acompañan el día de hoy que también se encuentra un grupo en la regional norte venimos con entusiasmo y motivados para contribuir a prevenir la pandemia. Tenemos 3.000 mascarillas fabricadas al día de hoy.